Somos los primos de mi acta ¿Se va a reventar o no? Sí, Luis Se va a reventar No, no, no No, no No, no, no Ya, Luis Ya, Luis Luis Me paraste No te estoy tratando de parar, Luis No ¿Cómo te siente, Luis? ¿Estás mareado? ¡Eh! ¡Ya! ¡Pero! ¡Ya! 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 ¡Vete! 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 ¡Vaya dato! ¡Vaya! ¡Qué rayota! ¡Güey! ¡Fernando! ¡Vete! ¡Yo también! ¡No lo puedo agarrar! ¡Oh! ¡En eso la agarro! ¡Ya agarro! ¡Era Luis se va a reventar allá arriba! ¡Está doblada esa madre! ¡Vete! ¡Párate! ¡No! ¡Ya! ¡Borrán! ¡Estás de parata! ¡No paties pendejo! ¡No paties! ¡Le ponca los pies! ¡Gira! ¡Voy! ¡Te digo! ¡Venéstalo! ¡Venéstalo! ¡Era disparada! ¡Vamos! ¿Quieres gomitear? ¡Aaah! ¿Cómo le entendiste? ¡Aaah! ¡Ya! ¿Coséntele? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.